El principio del destino Cuando todos tienen todo ¡Pendejo! No tienes nada que contarme Voy a hacerle una pregunta Tengo la obligación de hacérsela Usted ya lo sabe Porque Dios me tenía que castigar con la misma historia Hija Dios no castiga Dios nos da la libertad de escoger Lo que pasa es que siempre vivimos Escogiendo lo mismo Con todo el respeto que usted se merece Lo único que yo le estoy pidiendo es que Jessy lleve una vida normal La misma que siempre ha llevado aquí Con todo el respeto que usted lo merece Jessy ya no tiene una vida normal Nos vemos aquí mañana ¿Estás seguro o no estás seguro? ¿Los dos están seguros? Una manzana pudrida Fue pudrida la demás ¿Puedes ir diciendo que soy en azúcar? Hasta aquí llego yo, mamá No me querés ¿Estás de acuerdo con eso? No se trata de estar de acuerdo o no Es una broma ¿Cómo puedes estudiar que se manifiestan? ¿Usted no puede saber lo que todos quieren?